¿Cómo están? Estamos muy felices junto a mi padre, Jaf, aquí a mi izquierda, yo, Virginia Ferreira. Estamos muy contentos de compartir una canción que nos fascina a nosotros dos, para todos ustedes del otro lado de las cámaras. Y agradecemos infinitamente a toda la gente de Zadaik por invitarnos a hacer lo que tanto nos gusta, básicamente. Esperamos que la disfruten. Entonces viene a la cuenta, ¿eh? Un, dos, un, dos, tres, guau. Un, dos, tres, guau. When you're rockin' and rollin', I can hear your mama go. From the early early morning to the early early night, will you see Miss Momma rockin' in a house a blue light? Miss Mollie, short like a boy. When you're rockin' and rollin', I can hear your mama go. When you're rockin' and rollin', I can hear your mama go. Oww! Oww! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!